Hola, yo me llamo Rodrigo Ville, yo soy especialista en enfermedades infecciosas, vengo de la Ciudad de México y me encuentro ahora en el Latina Forum en Cali. Yo voy a hablar sobre DoxiPep. DoxiPep es una estrategia de prevención farmacológica de infecciones de transmisión sexual bacterianas y consiste en la administración de 200 miligramos de doxiciclina hasta 72 horas después de tener sexo no protegido. Tenemos varios estudios importantes de eficacia, el más importante de ellos, publicado recientemente, se llama DoxiPep. Y en este se demostró que hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres transgénero que viven con VIH o que están recibiendo PrEP, la administración de estos 200 miligramos de doxiciclina reduce el riesgo relativo de infecciones de transmisión sexual bacteriana hasta 66%. Esto incluye sífilis, gonorrea e infecciones por clamidia. Sin embargo, un estudio realizado en mujeres cisgénero en Kenia solo encontró una reducción relativa del riesgo de 12%, por lo que podemos decir que esta estrategia de prevención por el momento es efectiva únicamente en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres transgénero que están tomando PrEP o que viven con VIH y que tienen alto riesgo de infecciones de transmisión sexual bacteriana. Ahora, muchas personas están preocupadas por la resistencia antimicrobiana asociada al uso de doxiciclina y los resultados hasta el momento han encontrado lo siguiente. En cuanto a gonorrea, tenemos una presencia de cepas resistentes a tetraciclina de 30% en el grupo de doxipep versus 11% en el grupo que no utilizó doxipep, por lo que sí existe probablemente un incremento de cepas resistentes a doxiciclina. Pero por otro lado, tenemos una reducción significativa también de colonización por estafilococo aureus en el grupo que utilizó doxipep versus aquellos en quienes no se utilizó doxipep de hasta el 31%. Esos son los resultados más importantes sobre doxipep, que es una estrategia muy útil para reducir las infecciones de transmisión sexual de tipo bacteriano en esta población clave.